Las Chivas ganaron las Chivas Ibero-Gabachas del Guadalajara, súper mexicanísimas, de hecho Cadwell sale de cambio por otro estadounidense, el Conejo Brizuela, la gran identidad del fútbol mexicano, sí, las Chivas Ibero-Gabachas, y ¿sabe qué? Se los dije, si contrataban extranjeros les iría mejor, por más que tengan el pasaporte mexicano, y sus aficionados callan, no veo que estén molestos, no veo que estén molestos, su doble discurso, la gran mentira histórica del balompié mexicano. Pasaron cinco partidos para que el atleta Kate Cowell, cinco partidos para que el atleta Kate Cowell pudiera meter gol, y lo hizo contra un equipo de la Liga Premier Canadiense, donde solamente hay ocho conjuntos, solo así. Ilusionense, disfruten, porque las Chivas viven de que la América haya perdido contra el Real Esteli. Esa es la satisfacción de un equipo mediocre, de mediocres para mediocres y por mediocres. Ilusionense, porque le ganaron al todopoderoso Forge de Canadá. ¿Qué le pareció el partido, profesor Ferretti? No, hombre, cómo menosprecia tú. Ah, sí, ¿y qué hay que valorarle? ¿Contra el Forge? Oye, Chivas, está bien, es una liga, Esteli dice, oye, no lo conozco, yo tampoco sabía, ¿me entiendes? Pero son rivales como cualquiera, y el triunfo, todo triunfo da mucha confianza. Uy, con tal Forge, qué gran confianza. Hasta en los interes cuadras es bueno que el equipo titular gane, hasta ahí. Hasta ahí, pero, 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 ojalá no se desvíen. Guadalajara lo está haciendo bien en el torneo, de a poquitos en el torneo. Sí. No, es parámetro esto. No. No, no es parámetro. Yo no estoy diciendo que sea un parámetro. Yo creo que es bueno que él gane. Claro que es bueno. A la hora del radio. Sea el que sea. Ha sido peor que perdiera, es cierto. A la hora del radio. Y este muchacho, y este muchacho, tú tienes cinco partidos, pero a mí, lo veo, tiene los dos perfiles, derecha, izquierda, tiene velocidad. No, hombre, o sea, el gol que anota, anota un gol de surda, bien, y aparte da un pase de gol. No tiene buena técnica individual, profesor. No, 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 espérame. El muchacho ha demostrado. Rígido, padilla. De veras. Y todos los que vi en la noche en el tapatío son del pelo de Cadwell. Y entonces, él justifica, es aliado en esta declaración número A. Y número uno, al mediodía dijo que él no tenía equipo A ni B. Sí. Él tenía un grupo de jugadores, la, 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 la. Si no lo descansa ni para la. Espérame. No, 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 sí lo está haciendo bien. O su alma. Pero dejo descansando a Gutiérrez, al este, a los cuatro importantes. Sí. Dejo descansando. Más o menos. Él sabía perfectamente contra qué equipo se iba a enfrentar. Y contra este equipo, simplemente corriéndole y soltándole la pelota. Corriendo como atletas. No, pero está bien. El correr a mí me entusiasma mucho. Porque no todos los equipos corren. Yo creo que desplegaron bien. No, no está bien. Independiente del rival. Independiente. Y muchas veces un rival que uno dice, ay, desconozco y esto y todo. Y se complica muchas veces, mucho más que otros. Pero ¿sabe qué, profesor? De veras. Es que la nación chiva hoy festeja este triunfo, casi salen a la Minerva. Buenos partidos los que sostuvo usted en el Mundial de Clubes. Esos son parámetros grandes. Pero. No el forje. Ay, es que eso es lo que tenía que enfrentarse. Pero cuando dices la afición chivas, ¿a quién te refieres? A la afición chivas. ¿Has visto algún tuit mío festejando? Yo soy afición de Guajá. ¿Eres chilla, hermano? Sí, lo he dicho muchas veces. No tengo problema y soy capaz de diferenciar entre lo bueno y lo malo de Guajá. Entonces, ¿es que por qué les incomoda tanto? ¿Por qué les incomoda tanto que chivas ande bien? ¿Por qué? Fue un gran triunfo. Mientras el América va y hace un papelón, las chivas dan la cara por el fútbol. Fue un gran triunfo. Ante el rival que sea. Fue un gran triunfo, mi pregunta. Fue un triunfo. Fue un triunfo. Fue un triunfo. No, un grandísimo triunfo. ¿Quién dijo grandísimo? En redes sociales, lo he visto de varios. ¿De quién? ¿De quién? ¿Aficionados? ¿De quién? ¿Miles de aficionados? ¿Miles de aficionados? ¿Miles de aficionados? Hace un papelón. Guadalajara, sí, dejando a cuatro titulares, va y dice, puedo hacer unas rotaciones, pero sigo encarando de manera seria esto. Con algunos futbolistas que han sido suplentes. Siendo serio, siendo profesional. Corriendo está bien, corriendo, pero modifica una línea de cinco y eso no lo has dicho. Si no corres aquí vas a ganar. Entonces, ¿qué más? Es que el que no corre pierde. ¿Entonces por qué hablamos de correr como si fuera algo malo? Yo lo alabo, el correr yo lo alabo. Lo que no alabo, no es lo de las redes sociales, porque esto es como las campanas. Están manifestándose. Pero ¿quién? Los aficionados en redes sociales. El gran triunfo. El técnico. ¿Le dijo el técnico? Está empezando un poquito. ¿Un poquito qué? Como empezó el técnico de la América. ¿Qué dijo, Gabo? Está empezando. ¿Qué dijo? Hablando de cosas positivas y no de una realidad. Y no es positivo que Guadalajara hile dos triunfos consecutivos en liga y que vaya y después consigue una victoria dejando cuatro titulares en casa. ¿No es positivo eso? ¿Cuánto tiempo se te ha dado la verdad de cargo? Entonces, ¿qué quieres que diga? ¡Qué mal! ¡Ganamos! ¡Somos un desastre! ¡No, por favor! ¡Lé el mensaje! No las palabras. ¿Cuál es el mensaje, Chelis? El mensaje es que salimos a jugar ante un equipo que nos opuso resistencia y lo logramos vencer 3-1. ¡Tan, tan! Esperemos el próximo 15 días de regreso. ¡No hay más que hablar! ¡No hay más que hablar! ¿Qué más dijo, Chelis? Es que todo está mal. Todo está mal con Gao. Que no se comprometa a títulos, está mal. Que no tiene equipo A y B, está mal. Todo está mal. No, te voy a decir algo. Grandioso el triunfo. ¡Grandioso! Nada más te voy a decir algo. ¡Grandioso! Dijo Gago. Ahí está. Nos estamos entendiendo para darle profundidad al equipo. Estamos cada vez mejor. Yo a este equipo lo veo igual. ¿Es mentira? Igual que para un equipo. ¡Un grandioso triunfo! Yo lo veo así. ¡Profesor! Señor, ¿tú no ves que Guadalajara ha evolucionado de la fecha 1 al último triunfo en Liga? Además te voy a decir una cosa. No, contéstame eso. ¿No ha evolucionado del primer partido al último de Liga? Viste, viste, vamos a hablar así para poder... Dígale, ve la idea. Nada más, Mario. Te estoy respondiendo a lo que tú dices, que no ha evolucionado. Tú dices, no ha evolucionado. ¿No ha evolucionado de la fecha 1 a la última fecha? No, no. Ah, bueno, ok. No te emociones. ¿Tú dices que no? Pero te voy a decir por qué. Ayer viste que Beltrán estaba por la izquierda. ¿Te pareció un gran movimiento el de Beltrán? A mí se me hizo que lo puso por poner. Para mí. Por poner. La derecha, el lado derecho, Cogwell, fantástico. Qué bien jugó, metió un gol, asistió con el otro, metió otro gol. Sí. Oye, una gran actuación. ¿Ya? Buena. Lo que dijo es que mi equipo está adquiriendo profundidad. Cada vez estamos mejor. Y ahí es donde te digo, no te emociones. Bueno, yo sí creo que cada vez está mejor. Igualito. Yo veo un Guadalajara que va creciendo. Pasitos muy pequeños. Contra Toluca. Pero pasitos, ¿eh? Dos goles. Falta media cancha. Contra San Luis no le marcan a Chávez un penal. Pero claro. ¡Claro! Ay, las Chivas van muy bien. Claro, Brian González, Oscar Mejía. Llévelos. Llévelos, profesor Ferreri. A mí, ¿no hubieras preferido entonces el resultado de la América? Claro. ¿Para Chivas? Claro. Para América. ¿Ah, para América? América tenía que golearlo. América fue un fracaso. Se dice, no pasa nada. Si el entrenador llega y dice esto, pues es su problema. Él está contento. La gente y los resultados se están dando. Dicen las declaraciones de ganó. El funcionamiento se ve bien. Pero es... Los chicos se sienten cómodos. Es lo que él dice. ¿Está mintiendo? ¡Wow! ¿Tú sabes si los chicos no se sienten cómodos? ¡Exacto! Por eso. ¿Tú sabes si los chicos no se sienten cómodos? ¿Entonces por qué estás refutando lo que él dice? Sí, porque es soberbia. ¿Por qué es soberbia? ¡Cheliz! Soberbia en la América ya con el equipo nicaragüense. Ahí sí. No, te escucho. Escúchame. Te escucho. Su línea de tres, que juega ayer, no la puede jugar. No se tome el micrófono, que hables fuerte. La línea de tres, que jugó ayer... Que no grites. No la puede poner así nada más porque sí. También dijo que no la había entrenado. Claro. ¿No? El Tapatío también está jugando con línea de tres. Sí. Y crea unos espacios enormes. ¿Le puede decir una cosa? Sus laterales no bajan. ¿Le puede decir una cosa? En el partido de la liga no la juega así, la juega diferente. Entonces, no hay evolución ahí. ¿Le puede decir una cosa? Ya sé que te gusta, no te molesta que te interrumpe, pero te lo tengo que decir. No juega así porque el tiba está recién operado y porque dejó al Orozco Chiquete en Guadalajara. Por eso no la... Por eso, o sea, pues claro, tiene que improvisar y ve la oportunidad, como tú dices, a un rival que no ofrece resistencia. Probemos. Válido. Para eso también. Es válido. Es válido. Es válido. A ver, la línea de tres lo usó en el primer partido, en el segundo tiempo, el primer partido de la liga. En ese primer partido utilizó la línea de tres. Rompe a ella para el segundo tiempo. La única vez. En Racing jugaba con línea de tres. Pero bueno, si ustedes... ¿Para qué está ese Guadalajara? ¿Para ser campeón? Pasito a pasito. No le pongas presión. ¿Para qué está? ¿Ya ves? No, hoy no estaba a ser campeón. Bendito sea Dios que lo dices. No, hoy no. Qué bueno. Mañana no sabemos. ¿Está para ser campeón? Hace un año, cuando perdió contra Tigres, nadie daba un peso por ellos. Sí, señor. Ah, claro. Con dos penales que no le marcan a la otra. Y llegó a la final. Y estuvo, lo trajo a Tigres de un puño. Y nadie lo tenía. ¿Y después qué? ¡Pa, pa, pa, pa! Bueno, y el primero que sabe que no está para ser campeón es él. Claro. Él te dice que va partido tras partido, semana tras semana, torneo tras torneo. O sea, él es de los pocos, de los pocos, en Chivas, de todos los aficionados, que no se tira al agua sin salvavidas. Que se emocionen o que no se emocionen. No, que no se emocionen, mi compañero. Que no se emocionen. Ok. Va muy bien tu equipo. Muy bien. Lo que sí, este chavo Sepúlveda es un buen jugador, el de ayer, debutó muy bien. Castillo jugó un poquito de central, lo te da por derecha, bueno. Mejora el tilóncito, mejora, ha mejorado mucho. Contra el Forge, profesor. Mucho, mucho. Contra el Forge, sí. Se atreve. Ha mejorado. Nada más, imagínate. O si ha mejorado. Porque tú dijiste, no ha mejorado. Y ahora dices, el tilóncito ha mejorado. Si un futbolista mejoró, vamos de calla. El que lesiona el tiba, ¿no? Estoy diciendo que está bien tu equipo. Nada más, lo que critico. Es una necesidad de pegarle a Guadalajara por sistema. Que mi equipo ha evolucionado en profundidad, en movimientos. No es cierto. Es una necesidad de afapachar y alabar siempre el Guadalajara. Exactamente. ¿Quieres que te den tus entrevistas? Exactamente. ¿Quieres que te den tus entrevistas? No, no nos dan, no nos dan. ¿Ya las pediste? Ya. ¿Y no te las dan? A mí sí. Ah, pues pídela. ¿Y dónde están? No, yo trabajo para ESPN. ¿Y luego? Luego te platico. Ah, ¿solo para tus redes sociales? Exacto. Como que si no las fuéramos a poner nosotros después. Es que además son estúpidos. O sea, sí, las van a meter en sus redes sociales. Y nosotros las vamos a subir. No te preocupes. Que no lo va a impedir. Ja, ja, ja.